Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y yo soy Leo esto es tecnología para mí y acá vamos a hacer el unboxing del poco f5 un smartphone que se promete como el sucesor oficial o el sucesor que hubiésemos querido del poco f3 y también del poco x3 antes de comenzar me gustaría invitarte a que le des like que comentes que compartan y que te suscribas y que además vayas a nuestro sitio web ya no hacemos larga esta intro esperamos que este vídeo sea muy corto como siempre te digo haremos un intento y bueno comenzamos la caja es una clásica de poco con el branding de la marca poco acá bien chiquito y con el otro por acá poco f5 sabemos que tiene conectividad 5g y por acá como en todos los xiaomi nos cuenta que tenemos también acceso facilitado a las aplicaciones de google por todo lo demás es una caja bastante sencilla por acá ya tengo nuestro cuchillo con el que vamos a proceder a destaparlo comentarte primero que todo el precio mientras que vamos haciendo por acá el corte el precio en la versión de 8 y 256 de ram acá en perú es de 1900 soles en la tienda tech store que es la tienda la cual a través de la cual nosotros hemos podido adquirir este smartphone es un precio muy interesante sobre todo por el procesador tengo entendido que en méxico está en 8 mil pesos y si hacemos el cambio está mucho más barato o un par de soles más barato que acá en perú procedemos a remover la tapa y como siempre nos encontramos con una cartilla en los colores habituales de poco en esta cartilla o minicaja viene incluido lo que sería el eyector de sim o pinchito o herramienta extractora de sim bueno tiene muchos nombres actualmente déjame saber tú cómo le dices en los comentarios además de manuales que también están abundantes una guía de acceso rápido una un librito de garantía y una información de seguridad pero nadie lee estos papelitos y yo siempre recomiendo leerlo en este sobrecito de por acá vamos a ver una funda esta es una funda simple al menos tiene una resistencia adecuada ya tendremos que poner la prueba pero bueno como siempre digo las agradezco que las o agradezco que las incluyan porque bueno así no tienes que estar corriendo viendo cómo vas a proteger tu smartphone y bueno ya si luego quieres una personalizada ya resuelves por otro lado esta funda tiene diferentes orificios por acá los estás viendo y es que bueno ya vamos a conversar de él pero este smartphone en cuanto a conectividades y en cuanto a sensores lo tiene todo sacamos el smartphone y nos encontramos a ver quitamos esto de aquí a amo esto de mi trabajo es una de las cosas que más disfruto le voy a quitar también esto de acá y como puedes ver acá tengo el smartphone ala ya se encochinó esta es la versión en negro que tiene una especie de diseño o de patrón en la tapa casi no se alcanza a ver acá en el vídeo pero tiene una especie de líneas o de patrón de diseño acá en la tapa trasera pero no es texturizada y dicha tapa trasera no es de cristal es de una mica de plástico que viendo dicho lo de paso apenas lo acabo de sacar de la caja y se encochina un montón creo que hubiese sido una mejor opción el azul pero bueno igual yo la uso con funda y si tú también lo usas con funda pues esto es algo que no te va a perjudicar tanto pero si se le quedan un montón las huellas este poco x5 pro es una versión para el mercado internacional del redmi note 12 turbo de hecho es prácticamente el mismo diseño pero rebrandeado y como puedes ver no tenemos un módulo de cámaras clásico de hecho lo tenemos tipo isla en cada ascensor el chasis el chasis o los bordes son totalmente plásticos y en la parte superior encontramos que tenemos jack de 3.5 y lo estás viendo uno de los altavoces ya que acá tenemos dolby atmos y también tenemos un micrófono y un sensor infrarrojos en la parte derecha tenemos botón de encendido junto con los botones de subir y bajar volumen este botón de encendido funciona como también lector de huellas dactilar en la parte inferior tenemos el altavoz principal la entrada usb-c el micrófono principal y también el slot o la bandeja para sim que por cierto soporta doble sim 5g pero no viene con expansión de memoria yo lo voy a estar encendiendo ya vemos que viene con mi ui 14 y vamos a ver qué más hay acá en la caja aquí como puedes ver estoy sacando el cargador de 67 watts que viene incluido gracias a dios que en esta gama no quitan el cargador y espero que sea algo que nunca llegue a ver y también viene el cable usb-c recuerda que si utilizas un cable usb-c que no sea o de usb a tipo c que no soporte esta tecnología de 67 watts probablemente no pueda sacar el máximo provecho a este cargador porque se podría estar cargando en una en una menor potencia la batería es de 5000 miliamperios y yo calculo que con esos 67 watts este smartphone sería capaz de cargarse en unos 40 minutos sin embargo nosotros haremos una prueba de carga para constatar que esto sea real voy a guardar las cosas y voy a configurar el teléfono y ya regresamos ok acabo de hacer la configuración del sistema ya te voy a contar cómo ha sido la experiencia pero primero que todo te voy a terminar de dar algunos datos sobre el equipo tenemos un smartphone que pesa más de 180 gramos exactamente 181 gramos lo que lo convierte en un smartphone bastante ligero bastante cómodo de sostener en la mano los bordes son plásticos como ya te adelanté la parte trasera de la tapa tiene una especie de curvatura para ayudar o agilizar un poquito lo que es la ergonomía sin embargo como te dije las puntas son totalmente planas y quizás se pueden encajar un poco en la mano esas son las primeras impresiones que me da o que me dejan acá el equipo tenemos 181 gramos en su peso 74.9 milímetros por 161.1 milímetros eso quiere decir poco más de 16 centímetros y 7.1 milímetros en su grosor estas son unas dimensiones bastante estándar y que ya se han establecido bastante en el mercado además tiene certificación ip53 lo que lo hace resistente a ciertos chorros de agua a lluvias salpicaduras pero ten cuidado porque el smartphone no es sumergible de ninguna forma eso no quiere decir que no te vaya a soportar alguna caída en el agua pero trata de que eso no sucede y como te comenté el lector de huellas está aquí a un ladito y fíjate lo rápido que puede llegar a desbloquear el smartphone simplemente ni siquiera hay que presionarlo simplemente hay que hacer ahí toque y listo yo creo que en este sentido con este sensor de huellas dactilar esto ya es una velocidad bastante óptima y xiaomi ya tiene experiencia montando este tipo de sensores dactilares porque pues es un sensor bastante común entre sus filas en la parte delantera tenemos una pantalla de 120 hercios esta pantalla de 6.67 pulgadas amoled y está protegida por corning gorilla glass 5 tiene una relación de aspecto de 20 a 9 y además una resolución full hd a primeras te da esa sensación de que todo está fluyendo bien también tenemos compatibilidad con hdr 10 plus dolby vision creo que ya te lo mencioné y además una gama de color de s ip3 y s rgb que tú puedes personalizar y que tú puedes digamos colocar en una paleta de colores según tu gusto sin embargo acá bueno puedes cambiarle la temperatura puedes colocarlo un poquito más cálido más frío pero como siempre te digo lo que siempre te recomiendo es colocarlo en s rgb o p3 dependiendo de tus necesidades si es que editas fotografía en este tipo de pantallas y por último la respuesta táctil es de 240 hercios que también es un estándar y que funciona bastante bien para cualquier videojuego ahora pasemos el rendimiento y acá bueno tenemos un excelente chipset o una excelente plataforma que es la snapdragon 7 plus de segunda generación y además mi ui 14 en android 13 que por cierto ya tenemos una actualización que ya está disponible para su descarga eso sí algo que no me ha gustado y que te tengo que mencionar es mira la cantidad de bloatware tenemos juegos ya preinstalados que si puedes desinstalar no es un dolor de cabeza hacerlo pero hay ciertas aplicaciones que bueno creo que disminuyen la experiencia de usuario por todo lo demás es un sistema o una capa de personalización bastante conocida que te ofrece un montón de funcionalidades un montón de opciones como el bloqueo de aplicaciones pantalla dividida ventanas flotantes en fin es una capa de personalización que bueno tiene muchas cosas que mejorar pero creo que últimamente es más estable de lo que solía hacer y por cierto te permite hacer una expansión de memoria de hasta 5 gigabytes de manera virtual esto puede activarlo en caso de que los 8 gigabytes lp ddr5 se te queden un poquito cortos tengo muchas expectativas con este procesador y su rendimiento y su calentamiento sobre todo porque aquí también xiaomi ha incluido una capa de evaporación o de refrigeración y eso pues siempre ayudará a que el smartphone se mantenga en una temperatura adecuada y cómoda para tus manos y además que pueda darte buen rendimiento es una capa de personalización bastante conocida por usuarios de xiaomi de redmi y de poco en realidad mi ui para poco creo que se diferencia únicamente o prácticamente en los iconos y en el wallpaper de resto es prácticamente el mismo por lo que si ha sido usuario de xiaomi o de redmi apenas vas a empezar en este mundo de lo que es ser un usuario para poco como que no va a suponer un reto entenderla o acostumbrarte porque básicamente es la misma por otra parte tenemos un smartphone que en conectividad te ofrece de todo es que tiene bluetooth 5.3 que es de bajo consumo te ofrece soporte para códex ldac sbc te ofrece también soporte para wifi 6 y para doble banda en wifi y como te dije tiene todos los sensores y además el sensor de proximidad por lo que es un smartphone bastante completo y ahora tenemos que hablar sobre sus cámaras me da un poquito de vergüenza tener que mostrarte la parte trasera porque está un poquito cochina pero bueno es la experiencia que tú también vas a tener al momento de encontrarte o de adquirir este smartphone tenemos tres cámaras en la parte trasera el sensor principal es de 64 megapíxeles el sensor secundario es un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles voy a hacer rápidamente unas fotografías con este equipo y ya regreso ok ya regresé hice de hecho algunas fotografías para bueno tener unas primeras impresiones un poco realistas y bueno lo primero que te quiero mostrar es el ultra gran angular porque en realidad aunque es de 8 megapíxeles tiene abundante textura y además tiene un campo de visión que abarca bastante fíjate por ejemplo estas fotos este es del ultra gran angular y acá pasamos al gran angular o el angular perdón que es el 1x este lente es de 64 megapíxeles y ambos ofrecen muy buenas texturas fíjate que acá se ve por ejemplo la textura de la señalización y aquí hasta bueno estamos viendo lo que bueno no sé qué será esto pero ahí está si me parece que hay una ligera sobresaturación del angular o el 1x en comparación con el ultra gran angular aquí por ejemplo fíjate en este color y luego fíjate en este color y es un patrón que se repite también en vídeo aunque sí es verdad que el lente principal da unas muy buenas fotografías acá lo estás viendo tenemos un zoom digital de 2x la verdad es que si se sobresatura un poco pero tenemos muy buena textura de hecho me ha sorprendido la cantidad de textura y este desenfoque que le da que sea que lo hace ver muy atractivo pero el macro la verdad es que no te da una muy buena sensación como que es un poquito difícil encontrarle el punto de enfoque acá bueno yo eliminé ya un montón de fotos que realicé para poder venir con la reseña un poquito o con las fotos para el unboxing un poquito más acertadas pero fíjate que por ejemplo esta es una foto con el macro y acá me tuve que quedar como que muy muy fijo y sujetar la flor para poder obtener la fotografía pero como que le falta un poquito de textura le falta un poquito de resolución también acá te muestro una comparativa rápida entre el lente ultra gran angular el campo de visión que tiene el lente principal y su zoom digital de 2x eso sí algo que te tengo que mencionar que me di cuenta inmediatamente y es algo que he podido percibir en los últimos smartphones que he estado probando el lente ultra gran angular es mucho más cálido que el lente principal hay una diferencia entre la lectura del equilibrio de blancos ahora te voy a mostrar rápidamente unos vídeos que he podido grabar ok vamos a comenzar las pruebas de vídeo estamos grabando en 4k a 30 frames por segundo el sensor principal es el único que te permite grabar en esa resolución pero puedes hacer un ligero zoom de hasta 6x conservando la estabilización fíjense que bueno puedo seguir caminando y el smartphone va a seguir estabilizando eso sí no podemos utilizar el ultra gran angular en 4k a 30 frames por segundo ok ahora estamos utilizando el sensor principal 1080 60 frames por segundo con el cual podemos hacer un zoom de 6x y mantiene la estabilización este zoom recuerda que es totalmente digital porque acá no tenemos teleobjetivo me parece que está un poquito sobresaturado y juzgar el hdr acá en primeras impresiones sería una farsa no podría darte mi opinión sobre el hdr porque estamos en un día bastante nublado y pues como que fíjate las sombras están muy parejas con las altas luces o con las zonas más iluminadas y pues es un escenario bastante sencillo en cuanto a equilibrio de color me parece que hace una buena lectura eso sí sobresatura un poquito y en cuanto al enfoque también me parece que lo hace muy bien en estas primeras pruebas por cierto cuéntame tú qué tal escuchas el micrófono porque estoy en una zona en donde hay bastante ruido también tenemos esta función que se llama vídeo constante que es un vídeo mucho mucho más estable de lo que estábamos viendo eso es porque mezcla un poquito de estabilización digital extrema y fíjense cómo la estabilización en serio es extremadamente buena pero la saturación aumenta de un nivel demasiado exagerado me parece y para eso voy a desactivar esta función para que ustedes mismos puedan ver que la saturación en serio está muy elevada este es el sensor principal ya no está activada la función de estabilización o de vídeo constante y fíjense la diferencia con el vídeo anterior el tema de los colores ok y ya para terminar 1080 a 30 frames por segundo utilizando el ultra gran angular aquí podemos hacer un zoom esta vez de 2x pero utilizando ese ultra gran angular lamentablemente no pasa el sensor principal cuando estamos grabando por lo que si quieres grabar vas o si quieres cambiar de lente perdón vas a tener que detener la grabación igualmente estamos obteniendo una buena estabilización colores bastante realistas en lo que puedo ver al menos en estas pruebas y si es verdad que me hubiese gustado tener un cambio de lente pero bueno al menos podemos pausar y reanudar la grabación y tomar fotos mientras seguimos grabando ahora te voy a mostrar fotografías con la cámara selfie que te recuerdo es de 16 megapíxeles no tiene un gran angular pero bueno estamos ante una muy buena foto y acá la comparativa con una fotografía en modo retrato y ahora aquí tenemos otra comparativa rápida de fotografía fíjate que tenemos hasta textura o hasta información incluso detalles de la zona de las de la verja o de la cerca y al pasarnos al modo retrato fíjate la fotografía que tenemos recuerda que de todas maneras si el modo retrato te parece que está un poquito exagerado xiaomi te incluye esta opción para que tú puedas como que limitar el exceso o la cantidad de desenfoque o incluso exagerarlo un poquito más creo que además de la reseña detallada que vamos a subir por aquí también voy a subir una reseña o un tutorial para encontrar la mejor chica para este equipo para ver cómo también sacarle el máximo provecho a las cámaras ya que sabes que poco y las g cam se llevan muy bien porque bueno muchos usuarios personalizan estas aplicaciones para sacarle el máximo rendimiento a las cámaras porque es un apartado en el que honestamente no buscan como que destacar o ser los mejores bueno esas han sido mis primeras impresiones y lo primero que te puedo contar sobre el poco f5 pro que mira cómo ha terminado en estas pruebas creo que definitivamente lo voy a usar con funda déjame saber si tienes algún comentario alguna opinión alguna idea de contenido algún feedback y cuáles son tus expectativas para el rendimiento de este procesador si es que ya lo has probado también déjame saber cómo te ha ido yo no te voy a contar aquí cuáles son mis sensaciones en cuanto a rendimiento porque honestamente es primera vez que pruebo este procesador nunca lo he probado así que como que no lo puedo comparar con otras experiencias pero todos los detalles de su rendimiento de sus capacidades fotográficas de su vídeo de cómo me ha ido en el día a día de cómo se comporta mío hay para poco en este smartphone te las voy a dejar en la reseña detallada así que asegúrate de suscribirte de comentar cualquier idea que tengas y de además también ir a otras redes sociales como instagram y facebook y tiktok que en todas nos encuentras como tecnología para mí yo soy leo este ha sido el vídeo unboxing del poco f5 nos vemos en un próximo vídeo chau chau